Buenos días amigos de Cultural Noticias, nos encontramos exactamente en el puente que une las urbanizaciones Santa Teresita con 8 de septiembre, el cual como ustedes pueden observar a continuación ha quedado pues destruido. Esto suponemos que ha sido porque el terreno en el cual ha sido construido esta parte del puente no habrá, no ha de tener las condiciones adecuadas para que se vea fortalecido esta parte del puente. Es por eso que ha cedido debido a la humedad que ha tenido estos días toda la ciudad por las constantes lluvias y justamente porque por aquí pasa el agua de la acequia y hemos visto como toda esta parte del puente ha cedido e incluso los vecinos, los moradores han optado por poner montículos de basura, han puesto todo este desmonte que ustedes pueden ver a continuación para impedir el tránsito de los vehículos. A manera de prevención han hecho todo esto. Nosotros tendríamos ya que decir que ese es un jalón de orejas también para los encargados de la construcción de este puente. Puesto que no se han de ver hechos los estudios correspondientes ya que si bien es cierto y como ustedes lo pueden observar la parte que ha cedido no es la parte que está en los cimientos del mismo. La parte que ha cedido ha sido la parte que ha estado para el lado de la pista de la arena que colinda con este puente y no los cimientos. Nosotros más adelante vamos a intentar conversar con el ingeniero y con el área de mantenimiento y el encargado de las construcciones de estos puentes con el área encargada de la municipalidad para que también podamos conversar con él acerca de por qué es que ha podido ceder este puente. Quizás el estudio del suelo no ha sido el correspondiente o quizás ha habido demasiada filtración de agua el cual ha hecho pues que este puente se venga de abajo. Nosotros también vamos a conversar en estos momentos con un morador de la zona para ver la incomodidad que está generando esto. Señor, buenos días. Vemos que ha caído la parte del puente ha cedido. Esto les está generando a ustedes la incomodidad. Aparte de la incomodidad, señorita, ¿cuánta plata han puesto en esa obra? Ese es por lo que la deficiencia de personal que tiene el municipio que hacen solamente por hacerlo nomás. ¿Esta obra no tiene más de 10 meses de inaugurada? No, absolutamente no tiene. Es que lo hacen inmediato a lo loco, a lo loco por la platita. Y además de esto, el agua ha salido de arriba de un desaguadero que tiene, que la misma, la misma, ¿cómo le diría yo? Que lo permite el municipio donde bota un basurero y ahí se ha llenado así a la altura de la Paiján, más acá abajo. Se ha llenado y se ha venido por todas las calles, señorita. ¿Y por dónde va a desaguar? Que no tienen cuidado el municipio de hacer las cosas como corresponde. Miren los trabajos que ha hecho, ve, los trabajos que ha hecho, ¿cómo ha quedado? Hemos visto también que parte de la organización Santa Teresita, las pistas son recientes. La inauguración de las pistas y la construcción de las mismas son recientes. Y pues algunas ya se ven con rajaduras, que se han hundido. No solamente es el problema del puente, sino también de las pistas en la medida. Por eso le digo, señorita, esos hacen los trabajos a lo loco por la platita, nada más. Por otra cosa, no. Además, no lo han terminado las pistas de Santa Teresita. Hay partes donde no han terminado y está, así lo han dejado. ¿Y qué hace el municipio o quién está a cargo de eso? Así es. Mal hecho, señora. Mal hecha la obra, mal hecho. Como usted lo ve, ahí está. Mira, la misma obra lo dice todo. No ha venido cantidad, demasiada agua, para que lo bote a ese puente. ¿Cuánta plata del gobierno han desperdiciado eso? ¿Usted cree que las fichas técnicas para esta obra no han sido las adecuadas y no se ha cumplido con lo que corresponde, señorita? Bueno, vemos ahí la incomodidad de uno de los moradores y la indignación porque están en desconformidad por la construcción de este puente, porque quizás no se ha tenido en cuenta los expedientes técnicos, no se ha hecho un estudio correspondiente del suelo en el que se ha construido este puente, que vale recalcar no tiene ni 10 meses de haber sido inaugurado. Es una obra nueva, la cual ya se ha visto totalmente destruida. Vamos nosotros a personarnos a la municipalidad para conversar con el área competente y pues también tomar sus declaraciones. Nosotros con esta información nos regresamos a Estudios Centrales.